¡Hola genios! Ya sabéis que todos los meses recibo una de estas cajas de Yume Twins llena de cositas kawaii y que me gusta abrirla con vosotros. Esta es del mes de abril y como ha sido Pascua la temática trata de conejos y huevitos. Por eso lo primero que he sacado de la caja es este blog de notas de Gudetama, que es este huevo amarillo que veis ahí. Y así son las páginas. Tienen el mismo dibujo que la portada. Y son todas iguales. También viene este pintaúñas que tiene el dibujo de un conejito. ¡Ah no! No es un pintaúñas. Es un marcador o subrayador naranja. A ver si sabéis cómo se llama este muñequito. A mí me encanta y además es squishy, así que me encanta el doble. Y además tiene una cadenita para poder colgarlo en la mochila, en las llaves o donde queramos. También vienen cuatro estropajos para lavar los platos de My Melody, que es esa conejita que veis ahí, que es una amiguita de Hello Kitty. Y esta vez como peluche tenemos a My Melody también. Como veis tiene forma de cojín o de almohada muy pequeñita y es muy blandita y bonita. También viene esta caja. Tiene un aparato dentro que sirve para cocer huevos. Ahora os explico cómo funciona. Se ponen dos huevos en esta pieza marrón. Se mete dentro de la máquina. En la máquina se echa agua hirviendo. Se pone la tapadera. No sé lo que tardará en cocer los huevos. Seguramente unos 10 minutos o un poquito más. Decidme qué es lo que más os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!